¡Está bien! Sigue avanzando poco a poquito, poco a poquito ¡Muy difícil esta bajada! ¡Pero de esta manera! ¡Cete! ¡Muy difícil esta bajada! Vamos a ver que estén, vamos a ver todo ¿Cómo se le va a ver todo? ¡Ay, que te gustaba! ¡No te gustan mucho! ¡No te gustan mucho! De esta manera, realizan esta demostración de los autos de nuevo terreno. Los Ips especiales para ese tipo de terrenos. Y hoy nos están acompañando aquí en San Andrés Autos. Saludos a todos ustedes. Gracias a todos ustedes, que hoy se está en la cocina. Gracias a la Junta Patriótica, que es precisamente lo que realiza estos eventos. Y acercamos un poco de momento a la Junta Patriótica, que es que se prepara y se va a abrir. Mucho gusto, mucho gusto. Gracias a todos los visitantes. Ahí vemos que sigue replicada esta mojadita, esta pequeña montaña de arena. Pero precisamente con eso se han hecho este tipo de automóviles. El chipero de Oaxaca. Todo terreno. El compañerismo se ve reflejado precisamente también de todos los que forman parte de los chiperos de Oaxaca. Y ahí están. Y ahí están apoyando al conductor de San Andrés Autos. Todo, todo para acá. Espérate, espérate, Ramón. Se va a contar de los dedos. Ramón. Todo para acá. Todo para acá. Todo para acá. Todo para acá. Todo, 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 todo. ¿Cuál es? Los movimientos se han hecho. Oigan, 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 oigan. Una adrenalina al sentir que se va a golpear. Vamos a dar un buen aplauso para el conductor. José Luis, un buen aplauso.